Muchos usuarios de la famosa red social Facebook se quejan de que solo exista la opción me gusta y no tengan la contraria. Los desarrolladores de la red, sin embargo, buscan su propia manera de mejorar el servicio. Así, los ingenieros de Facebook están considerando si es oportuno agregar una nueva opción que permita a sus usuarios expresar compadecimiento, según revelaron en su día de investigación de la compasión. Por ahora la única opción que ofrece es la de me gusta, la cual no se corresponde en muchos casos con la situación expresada, por ejemplo si alguien publicó en su página alguna información terrible o triste. En estos casos dar a me gusta es la única manera de demostrar que uno se enteró de la noticia, sin compartirla o comentarla. La idea no es nueva, pero por el momento los ingenieros tienen dudas acerca de cómo realizarla. Mientras los usuarios exigen desde hace tiempo la opción de no me gusta, a los creadores de Facebook precisamente no les gusta la idea de agregar demasiadas opciones que permitan expresar una gran variedad de sentimientos.